A ver conmigo, dice así. A dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en ti, Señor, y en tu gran bondad. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar hacia tu amor. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar hacia tu amor. Tú me has dado una nueva esperanza, me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en ti, Señor, y en tu gran bondad. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar. Quiero navegar hacia tu amor, si eres tú mi guardián, ¿qué podrá pasar? Quiero navegar hacia tu amor, si eres tú mi guardián, ¿qué podrá pasar? Quiero navegar hacia tu amor, y avanzar hacia ti, yo quiero navegar. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin, yo quiero navegar. Quiero navegar hacia tu amor, y avanzar hacia ti, yo quiero navegar. Hacia tu amor Sin mirar atrás lo que pasó Y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin Yo quiero navegar Hacia tu amor Que Dios los bendiga mucho